Yo tengo una manía que es intentar trabajar con la ilustración al tamaño más real posible, pero cuando necesito hacer un zoom y tengo que retocar algo así y volver al tamaño original, lo que hago es con dos dedos pellizco la pantalla y la imagen vuelve automáticamente al tamaño de pantalla. Otra acción interesante cuando estamos trabajando en color que muchas veces nos pasa que vemos otras imágenes, no necesariamente ilustraciones en las cuales nos atrae el color, pero en este caso tengo una foto de una ensalada, no es para documentarme sino para extraer el color, entonces tenemos la aplicación así, abren las paletas, hay que tocar aquí en color y se despliega en todas las paletas y solamente hay que arrastrar una foto aquí. Se nos crea una paleta basada en esta foto que tanto nos gustaba. A mí si hablamos de shortcuts y hablamos de optimizar el flujo de trabajo, les tengo que decir que trabajar con una paleta tan extensa no me resulta útil, entonces yo por lo general cuando hago esta acción que la hago muy a menudo creo una paleta nueva y entonces de esta paleta pues rescato cuatro colores y aquí tengo una paleta en la que puedo trabajar para poner color en el proyecto que estoy trabajando ahora. Tengo una función que es apretando este botón y moviendo el dedo por la pantalla puedo ir viendo las capas que estoy tocando y esto es cuando tengo que modificar alguna de las capas en especial. Si trabajamos en una ilustración que tiene tres capas pues igual no es ningún problema, esta ilustración tiene un montón de capas, igual tengo más de 30 aquí utilizadas. Para tener esta función activada me voy aquí a acciones y en opciones tengo controles gestuales y hay una función que se llama selección de capa está marcada aquí. Esto lo tengo configurado así porque si toco y muevo el lápiz tengo configurado el tampón con el que selecciono el color, lo mismo para hacer algún tipo de retoque. Para eso he hecho exactamente lo mismo, me he ido aquí controles gestuales y cuentagotas. Entonces aquí en cuentagotas tengo marcado el cuadradito más el Apple Pencil. Aprovecho y les recuerdo que con dos dedos es como el comando Z del ordenador y con tres volvemos adelante. Otro shortcut que utilizo bastante que es el de la acción de repintado. Me interesa trabajar en capas separadas así que como arriba tengo a esta chica bailando, me voy a esa capa y tocando simplemente se despliega un menú y pongo referencia. Ya tengo marcada esta capa como referencia y me vuelvo a la de abajo. Toco en el color que tengo seleccionado y lo arrastro y suelto. Me acaba de pintar el pantalón porque tomó de referencia a la imagen que tengo arriba marcada. Hay otra acción que es para pintar automáticamente y me voy a seleccionar. Pongo que sean automáticos, la herramienta de selección también da muchas opciones. En este caso me interesa que sea automático pero aquí hay un relleno de color. Bueno, espero que les haya sido útil estos shortcuts que les he compartido. No se olviden seguir a Domestika en las redes sociales y si quieren aprender un poco más y de cómo trabajo yo con el Procreate, tengo mi curso en Domestika. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!